Hola Santi, ¿cómo va? Un gusto. ¿Cómo andan amigos y amigas? Bien. Muy bien. Chuchos de hablar con vos, la verdad. Estamos muy contentos. Daniel, me encanta. Yo también. Santi, ¿y ustedes le tenían fe a la banda? ¿Creían que podían ser masivos? A la banda y al nombre, a las dos cosas. La verdad que no. Cuando te escuchaba, la verdad que... Es complejo analizar, pero sí. Sí tenemos fe de llegar a mucha gente, pero no a tanta, ¿viste? Entonces ahí había como una cosa que nos sorprendió, ¿viste? Que nos fue sorprendiendo durante todos los años que tuvimos haciendo esto. Cada disco que sacábamos generaba un poco más de expectativa. Y el último, la gente hizo Connor, que es donde está el tesoro, que pasaron recién. Sí, realmente ahí hizo como que, no sé, hubo un cambio y como que llegó a mucha más gente. Este, pero entiendo, sí, sí, mucha gente está sorprendida de aquellos comienzos. Que eran un poco más garalleros, ¿viste? Un poco más extraños. Más low-file, otra cultura. Y que de repente, nada, se haya conectado eso con un público un poco más masivo. Sí, llama la atención. Y yo encantado de la vida, obviamente. Bueno, precisamente con esa canción que estábamos escuchando, que estamos escuchando ahora, me parece que ustedes tienen ya un montón de discos, de canciones, pero esa particularmente es como que todo el tiempo va evolucionando. Ustedes han hecho versiones preciosas y da la sensación de que va a seguir ese camino. ¿Crees que es un poco el himno de El Mató, como que se desprende del resto de la obra de ustedes? Mirá, yo creo que sí. O sea, si vamos a las estadísticas en Spotify, es claramente la más escuchada, la más reconocida. Pero cuando tocamos en vivo, ¿viste? Como que suceden otras cosas. Realmente hay muchas canciones que son muy celebradas, incluso más celebradas que El Tesoro, ¿no? Mirá. Pasa eso, ¿viste? También, porque entiendo que El Tesoro fue más allá, incluso a gente que por ahí no sigue tanto la banda, ¿no? Pero no reconoce por la canción de El Tesoro. Pero lo bueno es que cuando, ¿viste? Que hay bandas que tocan y solamente tienen una sola canción. Todo el público está esperando esa canción. No, no, claro, cuando vino el muchacho este de Despacito, ¿no? Luis Fonsi. Tocó no sé dónde, acá en Argentina. Sí. Y tuvo que tocar Despacito tres veces. Fonsi, Fonsi. Tuvo que tocar Despacito tres veces, porque la gente, ¿viste? Decía, no, bueno, queremos escuchar Despacito. Ahí te lo estamos haciendo sonar. Por suerte eso no pasa, obviamente. Por suerte eso no, no, no. Es que los shows del Matos son muy celebrados y toda su escografía. Sobre todo lo vemos en vivo cada vez que tocamos. Che, ¿vos sabés qué? Algo que no esperábamos de esta nota es que termine sonando Despacito y que vos estés hablando. Es como, sin duda, es como el feat que no estábamos esperando, que nunca nos hubiésemos imaginado. Y recién hablabas de las estadísticas, yo quiero entrar dentro de la estadística de una más que se suma, una periodista más que se suma, preguntarte por el nombre del Matos, un policía motorizado. Porque si bien ahora lo acortamos y le decimos el Matos, es un nombre que hasta les trajo problemas en algunos países. No, mirá, el nombre realmente nació como una búsqueda realmente de poner un nombre diferente, extraño, y que sea como una especie de frase sacada de contexto. Esa idea la teníamos y después apareció, lo vimos en una película, en una línea de diálogo que estaba con el subtítulo, leímos, él mató a un policía motorizado y era un poco lo que estábamos buscando, como que cerraba todo por todos lados. Así que ahí tomamos esa frase y bautizamos la banda con ese nombre. Pero en algún festival, creo que en Sevilla, que le dijeron como no, la policía, algo así, puede ser que tuvieron algún problemita ahí. Sí, la verdad que no pasó nada, problema no tuvimos, ¿no? Pero la policía de Sevilla elevó una carta al festival quejándose por habernos programado, digamos, por habernos convocado. Yo me asusté igualmente porque viajamos esa noche, tocábamos esa noche, tocábamos todo bien, estuvo buenísimo el festival además, la gente estaba muy arriba. Y de ahí nos fuimos para Barcelona y es un tramo largo, como nueve horas, diez horas por tierra. Y cuando llegamos, era en época que no había tanta conectividad, ¿no? Entonces cuando llegamos, yo me acuerdo que abrí Twitter y era, no sé, te juro que eran decenas y decenas de medios españoles replicando la noticia, ¿viste? La policía de Sevilla se eleva una carta quejándose y eran medios, portales, portales, medios, diarios, todo. Yo me reasusté porque era mucho, ¿viste? Era mucho. Y llamo al chico, me acuerdo al chico que hacía la prensa de la gira, un chico español, lo llamo, le digo, che, ¿viste lo que está pasando? Yo estaba reasustado. Y el pibe se empieza a reír, me dice que sí, sí, que es lo mejor que nos ha pasado, tío, no sé qué. Ahora estamos todos los medios, es lo mejor que nos podía pasar. Estaba como que dije, claro. Bueno, Santi... Se reía y ahí yo me tranquilicé, ¿viste? Dije, bueno, se lo está tomando en joda. Y listo. Y listo. Santi, una de las ventajas de que ahora sean súper masivos y que ya todos vayamos conociéndolos, es que no van a tener que explicar más esta cuestión del nombre. Están viniendo a Córdoba, contanos del vínculo con Córdoba, ¿qué les sugiere a ustedes Córdoba? No, la verdad que Córdoba es un lugar que queremos mucho porque de las primeras veces que salimos, arrancamos tocando mucho en La Plata hace ya 20 años y el primer viaje a Córdoba fue en un auto que tenía Manu, guitarrista, un auto muy cascoteado, ya en las últimas. Me acuerdo de esos viajes, ¿viste? De ir a Córdoba a tocar en Casa Babilón y de las primeras ciudades que nos recibía y se generó como una conexión ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Y siempre que vamos, nada, tenemos ese recuerdo y también el recuerdo de un montón de amigos y amigas que fuimos haciendo en el camino. Y hemos tocado en un montón de lugares en Córdoba, además de festivales, un montón de salas. Es como una ciudad que conocemos, por lo menos musicalmente, de ir a tocar mucho. Santi, ¿vos sabés qué? Te estaba escuchando y viendo, nos tocó hablar con varias bandas en estos últimos días que van a estar en el mismo festival donde vos vas a estar y nos sorprende que no tienen como esa pose de muchas otras bandas de otras épocas en donde ustedes son sumamente cercanos, donde son muy agradables y en donde no nos llevamos sorpresas. ¿Tiene que ver quizás con estas nuevas generaciones o con qué? Porque, a ver, digámoslo en estos términos, ¿no son esos divos rockstars con los que a veces se difieren? Que se ofenden si le preguntan sobre el nombre de la bandas. Claro, que a veces son difíciles de tratar. Son como muy accesibles. Y obviamente los festejamos, ¿no? No cambies. Sí, puede ser, puede ser. Yo noto muchos cambios, obviamente. Aún son por, nada, toca la casualidad de que las personalidades de cada uno, ¿no? Pero también hay moda, ¿viste? Había una moda en una época que era muy del divo. Sí. De tener una importancia así personal, muy elevada. Eso nunca es recomendable en ningún sentido de la vida, tener tanta importancia personal. Pero a veces yo siento que en otra época eso, había un juego con eso, ¿viste? Como una exageración, como una especie de performer, ¿no? Que exageraba esa importancia y ese lugar de especie de dios de la música. La verdad que eso cambió un poco, pero también están algunos artistas, ¿eh? Actualmente. Nos pasa, Saido. Sí, sí, nunca se va eso del todo. Nos pasa a veces con invitados. Sí, pero bueno, qué sé yo. Igual vos sos todo un personaje arriba del escenario, también, pero de otra forma. Sí, obviamente que uno se sube al escenario y se baile como Freddie Mercury, o no haga nada como, no sé, como otro artista que es mucho más tranquilo, siempre estás haciendo una performance, digamos, a tu manera, ¿viste? Totalmente. Entonces uno, nada, incluso con el tiempo uno va cambiando, se va soltando. Este, nosotros, por lo general, somos una banda que no le ponemos mucho énfasis a nuestra performance, por lo menos nosotros como músicos, sí, a las visuales, al show, todo eso nos importa. Pero nosotros somos más bien, este... Sobrios. Instrumentos de las canciones como para que salgan para adelante, ¿no? Claro. Pero bueno, eso, no sé, es algo que salió así naturalmente y también puede ir cambiando, digamos, no sé, nos sale como nos sale. Qué linda. Te voy a hacer una pregunta que creo que nadie te la hizo. Sos dibujante, de hecho hiciste el arte de muchos de tus discos y muchos asfiches cuando arrancaron. Y veo en muchos de estos dibujos que aparece el deporte, el fútbol, el atletismo. La pregunta es, ¿sos estudiante de gimnasia? De gimnasia. Claro, pues son platenses. Claro. Y en esto de ping pong, hoy estamos así muy patrios. Atención con esto, ¿eh? Sí. Los pastelitos, ¿de bembrillo o de batata? Los pastelitos de batata. ¡Vamos! ¡Qué perdón! Una de bembrillo. ¿De qué? ¿Cuál cosa de bembrillo? La pata flora. No, de dulce de bembrillo. De dulce de bembrillo. ¡Ahí está! Y última, que sabemos que te gusta el cine. Una película nacional para, ya está, cerrar con este ping pong que te estamos haciendo. Y una película que recomiendo mucho, que estuve viendo ahora, que la vi de mil veces, pero la vi hace poquito, es Los guantes mágicos de Martín Reckman, que actúa Vicentico y Valera Bertuccelli, y más actores geniales. Es una de mis favoritas, y nada, el que no la vio, no sé cuán popular es, digamos, pero la recomiendo mucho, el que no la vio. Bueno, hecha la recomendación. Santi, nos sacamos una foto con vos para inmortalizar esta charla, una selfie. Porque con la gente grosa que pasa por este programa, hacemos selfies, así que no te salvas. Viste lo que está jugando Ramón Sosa acá, ¿no? De que se fue a gimnasia. Ahí está. Sí, sí, bueno, no pudimos pagarle. Bueno.